El Albacete viaja mañana a la localidad norteafricana de Melilla, donde el domingo a las 12 del mediodía se enfrentará al conjunto de Juan Moya en el Álvarez Claro, un estadio en el que los blancos perdieron la temporada pasada por 1 a 0 y del que intentarán traerse los tres puntos para mantener el liderato. San Pedro no podrá contar con Samu, que sigue sancionado, y tampoco con Israel y Raúl Ruiz, ambos por lesión. Por lo tanto, deja claro que César Díaz estará en el once inicial para ocupar una de las bandas. El Alba ha sumado ocho puntos en el mes de noviembre y la intención del técnico es mejorar las cifras en el próximo mes. Nosotros seguimos en el ritmo de puntos que tenemos que hacer mensualmente, no hay más. Hay equipos que lo están aguantando y hay equipos que van a dejar de hacerlo. Nosotros tenemos uno de los que no deje de hacerlo. No hay más. Hay equipos que están en el arroyo el año pasado, también iba por estas fechas de arriba, yo recuerdo. Bueno, aquí hay que hacer una serie de puntos mensualmente para estar arriba. El mes pasado hicimos ocho puntos, ahora estamos en el último mes de competición, de la primera vuelta, quedan cuatro partidos y hay que hacer mejor mes que el anterior. Mejor mes que el anterior significa hacer más de ocho. El gallego sabe que será un partido de mucho desgaste y deja claro que deben mantener la tranquilidad y no volverse locos, pues no hay que perder el balón en las zonas peligrosas. A mí no me interesa plantear un partido loco, al principio no me interesa, buscar la portería y estar sometido a pérdidas sucesivas que me provoquen contraataques. Porque cojo al rival fresco para contraatacarme, me puede hacer daño. Y esa es la idea. Yo digo a los jugadores, el partido empieza, hay un desgaste, hay un recorrido, hay que mover las piernas, hay que correr detrás del balón y a lo mejor las posibilidades ofensivas que no tenemos en los primeros 25 minutos, aparecen en los 25 minutos finales. El Melilla tiene mucho potencial en la zona de ataque, eso es algo que el técnico del Alba tiene muy claro y cree que el rival nunca dará el encuentro por perdido. Intenso, sí. Es un equipo que lo da todo allí y que le da mucha importancia al valor de los puntos en su casa. Todos le damos mucho valor a los puntos en nuestro feudo, pero ellos en su campo como si tuviesen un plus más. Iba a ser un partido de rudo, de disputa, de lucha, de estos duros. El Alba parte mañana para la localidad melillense y la convocatoria será la misma que hace siete días. El único cambio podría ser la entrada de José Carlos o Manu Miquel, pues uno de los dos ocupará el puesto que deja Raúl Ruiz en la lista de 16. Gracias.